Ha roto la cadena, justo delante de mi y le voy a ayudar. Vamos a ir. Esto no tardamos nada. A las 8 de la mañana estamos en Ochagavia. No, a las 9 de la mañana no, a las 9. Ya a las 9 y media sale la marcha Irati Estrema. Que chico que se le ve confiado. ¿Va a llover o no? Yo creo que sí, nos vamos a mojar y nos vamos a quedar helados. ¿Ves? Un tío ahí lo ha dicho con confianza. Ochagavia, provincia de Navarra, selva de Irati, un bosque terrible y vamos a empapar. Pero bueno, bien, con confianza. Creo que Charlie... Y, no sé, parece que iba a llover bastante más. Se ha aclareado bastante. No tenía ya la intención de salir con las previsiones de llover que había. Y al final se va a dar la cosa hasta bien. Charlie. Dime, Mario. 20 de octubre, una marcha en la que nos hemos apuntado... 20 de octubre. 21 de septiembre. No sé por qué tengo meses cambiados. Ayer me pasó lo mismo ahí. Pues reche. Y viene uno que me estoy diciendo que es tío, reche. Pavel. ¿Cuántas drogas? Bueno, siempre hay que traer a donde vayas un componente de los CEO Bikers y un componente de los Burricos Bikes. Hoy empate técnico en el equipo más numeroso. Entonces, a lo mejor me llevo hasta el premio yo. Chocofuego team, ojo. 20 de septiembre. 21. 21. Y nos apuntamos a esto el 14 de febrero. Siete meses. No se podía prever que hoy no iba a ser el día más soledad del mundo. Pero... 500 participantes se apuntan en dos horas. O la haces en esas dos horas. Con siete meses de antelación. Esto es como apuntarse a una boda, macho. Guau. Hay que apuntarse. ¿Vas a ir a la boda? ¿Cuándo eres? Dentro de un año. Bueno, venga. Y te dicen, me lo tienes que confirmar ya. Joder. Pues no te cases. Y dices, pues no te... Y de aquí a un año, pues no lo sé. A lo mejor me ha dejado la novia. Mira, hoy he traído dos acompañantes. Así que... No se sabe. Ahora sí. Estamos en la plaza de salida de la marcha de Irati. Estamos aquí. Y la cosa se preveía que a esta hora, nueve y media de la mañana... Me va a hacer una foto Charly. Charly, dale la foto. Vamos, chavales. Vamos Charly, pasa nada, corre. Corre, corre, corre. La cosa se preveía que a esta hora de la mañana hiciese... Bueno, estuviese ya directamente lloviendo bien. Y... Y hace calor. Muy bien, hace... Mira, un cielo así nublado, pero que son unas nublas. Son unas nubes amistosas, no... Amistosas, sí. No tiene pinta que sean... No sé. Y nada, bien, vamos a eso. Y si en algún momento se ve mala cosa, pues... Son gente razonable y nos iremos al bar, pero... La cosa pinta bastante mejor que lo de ayer. Ha pedido el bar. Fabio le ha pedido al bar directamente. Bueno, vamos a hacer la marcha y ahora... Intentaré contar algo, pero espero que nos ayude. Vamos a hacer un saludo. Vamos a hacer un saludo. Un saludo total. Porque mirabas las previsiones del tiempo y daba lluvia. Desde que te despiertas hasta la hora de la siesta. O sea, toda mañana. Y estás viendo ahora mismo el cielo y dices... No, no parece que nos vayamos a mojar. Así que nada, disfrutar. Que llevábamos siete meses desde que nos habíamos apuntado a esta marcha. Que hay muchas ganas de venir. Sobre todo por los paisajes que nos habían contado que tiene. Y yo cuatro kilómetros y de momento muy buena pinta. ¡Muchas gracias! Baja la técnica, muy resbaladiza, un barro muy resbaladizo, está muy suelto Bueno, hay gente que lo bajará esto, pero prefiero asegurar Mario es de asegurar Viciar al hombro y para abajo, un poquito hasta ahí, hasta donde está ese señor de naranja Creo que abajo uno montado Aquí viene otro, venga ahí Venga ahí, mira cómo baja este de la volcá Venga ahí, sí, 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 sí ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Yo de Zaragoza ¿De Zaragoza? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Jodidillo Bueno, con tranquilidad Lo veo deslizante el suelo, un poco Vamos bajar a estos dos y ya bajamos A ver qué tal lo hacen Venga De lujo, de lujo, ahí, venga Ya tuve una caída que por patinas además Y la cabeza no... ¿Te llamas? Roberto Bueno, Roberto, un saludo para la gente de Zaragoza Vamos a aprovechar ahora Mario Mario Kilómetro ocho Estamos llegando como nacimos Llego a Caste ¿Qué tal? ¿De dónde? ¿De Francia? Bienvenido De Francia, ¿no? Sí, sí ¿De Dax? Un saludo, ¿cómo se dice un saludo en francés? Chao No te he entendido, macho Pero bien, ¿no? Bien ¿Qué decir? Bien Bien, ¿no es? Bien Venga Muy bien ¿Te pasa la filipio? Ahí ¿Qué tal, chaval? Estamos ahí, tenemos tres kilómetros, ocho, más o menos ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Cuántos hay? Sí, por ahí Aquí estaréis en el diezlo así, más o menos Ah, que tenemos que subir más todavía En el veinte tenéis luego otro avituamiento Habituamiento diez, más o menos ¿Qué tal lo llevas? ¿De dónde vienes? Mucho sudor Pues de centro Madrid ¿De Madrid? Sí ¿Qué tal lo llevas? Está duradía, eh Joder Está jodidía El terreno cargamos Deja descansar ni en segundo Estos están acostumbrados para nosotros Buah Vaya tela Bueno, kilómetro diez Habitamiento Aquí está esto Y bien, bueno Venga, saludos para Madrid Madre mía, qué palija me están metiendo Bueno, me marca esto kilómetro nueve Pero en teoría es kilómetro diez El avituamiento este que acabamos de dejar ahí Ahora Va a venir una pequeña bajadita, creo Y subida Hasta el tope, tope, tope Que se da en el kilómetro doce Luego una súper bajada Y luego ya no me sé más Solo me sé hasta el doce Me puse el objetivo Llegar al doce, sobrevivir Y a partir de ahí Que te las vean andando como puedan Total, que parece que no va a llover Estamos pensando que va a llover bastante Que vamos a estar totalmente empapados Y Bueno, hace fresquete Porque, joder Está aquí en las montañas Pero En general Se agradece Este tiempo Con lo malo que pensábamos que iba a hacer Vamos para allá Está de lujo Unos paisajes, ojo Unas montañas Que con esta cámara Tipo Action Khan No se cogen los paisajes estos lejanos Ni las montañas, ni nada No se ven bien Pero Pero Es una maravilla Una maravilla Una maravilla Que venga Y así podríamos estar grabando Podríamos estar aquí hasta mañana Grabando a esta gente Venga, bueno Una de las cosas A pedales de hierro A polmón de acero mejor No, esto de año pasado No me matéis Aire norte Bueno, una de las cosas que Por venir a esta Irati Son los paisajes que tenía Y no voy a venir desde Valladolid hasta aquí Y no me va a irse Irme Sin perder aquí medio minuto Para grabar Y para ver estos paisajes Tengo aquí un cuap De la organización Vamos a dejar pasar al cuap Y la cosa era ver estos paisajes Y pararse a disfrutar un poquillo de ellos Pues es lo que tiene Si no Si vengo y no disfruto de estos paisajes ¿Para qué he venido? Miradles No se ha apreciado mejor mucho Con esta cámara De gran angular Pero Pero ojo, eh Ojo Esto, claro Si vienes hasta aquí Encima ni lo disfrutas Ni lo miras Ni nada Esto es lo bonito De esta marcha en concreto Venir a estas montañas Aquí al lado de los Pirineos Buah Me está haciendo un día de lujo Un sol Pero no lo esperábamos Así que nada Siete meses Desde que nos inscribimos Y ahora disfrutando Bueno, grabamos a dos más Que suben por aquí Y nos vamos Venga ahí Opa Venga Y nos vamos para arriba ya Y vamos a ir aquí Y vamos a que mi Te vamos a ir A ver Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Es imposible, una ladera que pase esto, madre mía, ahí está, la gente subiendo, haciendo zigzag, cada uno por donde puede, todo esto es orientativo, hay que subir haciendo zigzag, nada, me toca echar pie a tierra y ya termino andando, pero es duro de cojones, aún haciendo muy, mucho, 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 mucho zigzag, es durísimo, esto no se ve en cualquier marcha y mola mucho ver a la gente abajo, ya no nos queda nada, estamos casi de arriba, venga Mario que pues con esto con menos. Pues ahora sí, llevamos 15 kilómetros, mil metros ascendidos, estamos en el a 1500 metros de altitud, sopla bastante el aire, que racheaba así de medio lado, que te tira, y ya yo creo que hemos llegado al tope, y ahora ya para abajo, uff como sopla por aquí tú, madre mía. Y bueno, según el agitamiento, quedó un metro de 18 por ahí, no será esto, no, 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 no. Más o menos, llevamos mil desnivel, en total son 2400, esto ha sido una bajada bastante rápida, queda ahora 3 que otros 2 kilómetros más de bajada, y luego ya volvemos a subir. Ahí está el agitamiento, todo muy, 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 muy bien organizado, el agitamiento, eh, de verdad. Tienen, bueno, variedad de cosas, lo de siempre, normal, no se echa nada en falta, y bien, muchísima gente, la gente, nada, muy preparada. Ojito. Ey, el suelo de justicia que está haciendo, que es que está haciendo buenísimo, macho. Nos esperábamos frío, la gente ahora se ha puesto los chalecos ahí arriba para bajar, porque hacía un aire, que con ese aire, que subes ahí con la sudada, te quedas, pues eso, tísico. Vamos para abajo, vamos a seguir, está rellenando ya el bidón, y para abajo. 21 kilómetros, bueno, esto no marca ni, ahora mismo voy, la velocidad cero, no coge ni señal GPS, bueno, da igual, el caso está, o el tema está, como diría Charlie, que después de pasar el habitamiento del kilómetro, no sé cuál era, el 18 por ahí, el sendero que venía justo hasta el seguido después, bajando, buah, chaval, vaya maravilla. Estaba un poquito húmedo, y yo con senderos húmedos no es mi fuerte, pero, joder, molaba mucho, la gente que técnicamente va mejor, pues, buah, bajaban como raya. Ay, 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 que hostia se ha dado, es mejor asegurarse, cuidado, se ha dado ahí uno, un piñazo, hay que tener cuidado aquí, eh, se ha caído ahí uno, para, para, se ha caído bien, eh, que joder, yo le he visto caer. ¿Estás bien? ¿Estás con él? Sí, sí. ¿Lo he visto caer, lo has visto? No lo he visto, pero... Pues una sonada, se ha dado una buena, eh. Oye, cara. Se ha caído ahí en esa bajada, que es así, un poco más técnico, se ha caído este chico. Bueno, a ver si, a ver si no es nada. Venga, ánimo, eh. Se ha dado un golpe el chaval ahí bajando, que, uff, madre mía. Yo lo he visto caer y, da un golpe bueno. Es que, muchas veces, es que en la ciudad no ganas nada. No vamos a ganar nada. Un golpe puedes ganarte. Ahora viene cuando hay que pasar el río. Ojo. Si viene, hay que cruzar y meter todos los pies hasta adentro y se acabó. Y primero estas piedras, claro. Así que nada, nos bajamos del río, lo pasamos andando, nos metemos los pies hasta adentro y se acabó. Es lo que hay, es que si quieres venir a la naturaleza, la naturaleza tiene esto. Bueno, que no sea nada lo de ese chico ahí atrás, sí, que le he visto caer y menudo golpes a la lado. Para no escatiméis, que hay que meter los pies ahí adelante. Sí, sí. Adelante. Todo un triunfo. Bueno, hemos pasado el río ese andando, metiendo los pies hasta el fondo y ya está. Te va a tocar meterte y te va a tocar mojarte. Si sales de ahí, no te has resbalado y caído de culo, eres todo un triunfador. Así que, nada, se pasa como sea. Si has venido a la naturaleza y la naturaleza es así. Si no, pues te quedas en casa, en la cama, y fuera. Vamos a ver con los pies empapados, helados. Pero bueno, hay que tomárselo con humor. Hay que venir a divertirse. Kilómetro 23 y medio, pero estoy perdiendo kilómetros por todos lados. Porque pierde la señal del GPS. Así que, a lo mejor es algo más. Venga, vamos. Está roto. Cadena. ¿Tienes? No tengo. ¿Te ayudo? Aporto yo a Katia. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres troncha cadenas? Sí. Vale. ¿Eh, Kiñeki? Mira que tire, no te preocupes. Bota, bota, pana. Echale un poco más para adelante. ¡Cabu, tío! Venga, va. ¿Tienes cadenas? ¿Tienes clip? ¿Tienes clip? ¿El eslabón? Pues creo que no. Si no tengo yo, no te preocupes. Bueno, voy a ayudar a estos chicos a reparar la cadena. ¿De dónde venís? De Durango. De Durango, ¿no? ¿Te llamas? Líder. Bueno, pues les ha roto la cadena justo delante de mí y le voy a ayudar. Vamos a ir. Esto no tardamos nada. Es de 11, ¿verdad? O de 10, más o menos. No, es de 10. Bueno, da igual. Pues te pongo el de 11, porque es el que tengo. A ver, no te pongas nervioso. No, no, no. Una vez que te pasa esto ya es terminar y punto. Yo quiero terminar, eso era a mí esto. Antes, antes de que te pase también. Bueno, a ver. Este va afuera. Hay que quitar, bueno, no sé si lo habéis echado alguna vez. Yo no. Mira, te voy a explicar esto es sencillísimo. No ha pasado ni hace un mes. Bueno, un saludo ahí. Sí. Mira, este es el cabrón de sustituir. No está el día enjarretado, ¿víais? Vale, vale. No hace falta que lo metas por la cadena o por el plato, pero por el desviador sí. Un amigo mío se la cerró y se la quedó puesta de collar. Mira, se pone arriba. Dale, con la rueda apoyada. Dale. No ha entrado, ¿no? Ha entrado este, pero el otro no. Mira, ahí. Espera, a ver, por el otro lado. No, el de ahí no ha manchado. No, no es que se haya doblado, es que tiene que engancharlo en los dos lados. Ah, el eslabón. Claro. Nos queda el último intento. Ya, si no nos sale en esta, me retiro. Sigue, sigue. Me cago en rojo. A ver, los de Durango. Yo creo que no engancha, ¿sabes? Se tuerce porque la cadena es un poquitín más ancha. Claro, porque la mía es de 11. Está hecho, los eslabones son más... Más finos, ¿no? Un pelín más estrechos, sí. Entonces no acaba enganchar nunca bien de los dos lados. No te preocupes, te hace un empalme. Vale. Vale, vete si quieres, ¿eh? Vale, no te ayuda. Si en el 40 te retiras porque ves que no... No se retira nadie. No, 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 yo me he venido a cagar. Acompaño. Ya te digo, queda un eslabón más corto. Hostia, el chocofuego, tú. ¿Qué hay? Buenas. Vale, Mario. Hasta luego. Ya, hemos terminado de grabar. Le hemos hecho un empalme. Un eslabón más corto lleva a Ian. Lo vamos, lo vamos. Venga, vamos a terminar como sea. Hemos estado cinco minutitos. Ya subimos ese repechín que son dos metros. Bueno, un tirón. Se me ha subido la bola. Y aquí estoy estirando. Me cago en la más salada. No puedo ni estirar la pierna ahora mismo. Tengo un calambre. No sé. No sé si ya puede terminar. Tengo... Voy a tirar aquí 20 minutos estirando. Madre mía. Uf. Se me ha subido la bola de una forma terrible. Me he resbalado. De la forma más tonta. Ay, madre mía. Kilómetro 32 y medio. Bueno, pues esto es lo que tiene haber entrenado en todo el verano. Porque cuando te viene una marcha un poco dura, te mete un tirón. Estoy aquí tirado estirando. Me he comido un gel. Un poquito de agua. Y poco a poco para que no remita este tirón que me ha dado. Madre mía. No podía ni estirar la pierna. Ahora ya puedo andar. Cinco minutillos. Hay que abrirse mucho, eh. Y aún así está difícil. Sí, vamos a ver. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Yo no, yo no, yo no. Es difícil, eh. Hostia, difícil. Ahí te abrirse. Este ya se puede, eh. No, antes de irte arriba, no estoy yo. No, no estoy yo. Ahí van los chicos del Dorado de Segovia. ¿Qué estás aquí? Estás aquí. Llegame. Bueno, pues voy a seguir. Después de ahí, cinco minutillos estirando. No voy a forzar ahora en los próximos 20 minutos para que no remita. Y a terminar, joder, qué tirón me ha dado macho. Es lo que tiene, no haber entrenado dentro del verano. Y venir a una marcha, pues, durilla. ¿Qué tal? Bueno, poco a poco. A terminar, ¿no? ¿Eh? A terminar. Digo yo. ¿Qué tal lo llevas? Bien, Diego, para que hay que ir bien entrenado. Esto tiene mucho de hacia arriba. Sí, me ha tirado a mí ahí un tiróncillo, ¿sabes por qué no? Por no entrenar. Ya, ya, muchas de hacia arriba. ¿De dónde vienes? De Burgos. ¿De Burgos? Sí. Bueno, yo de Valladolid. Un poquito más lejos. Sí. ¿Su nombre? Valentino Ochoa. Valentino Ochoa. Un saludo para la gente de Burgos. Igualmente para los de Valladolid. Sí. Durómetro 35, que tiene rima. Y después de estirar ahí la pierna izquierda, 5 o 10 minutos, pues seguimos en marcha. Más o menos. Estamos vivos al loro, ¿eh? Y os cuento. Son 74. Los últimos 10 son de bajada. Quedan, según la cuenta, la vieja 30 kilómetros. Quedarían. Porque los 10 últimos son de bajada. Pero no cuentan. Joder, se lo tengo hecho. ¿Quién no hace a día de hoy 30 kilómetros? Esto está chupado. Está ahí estirando. No podía ni ponerme de pie. Madre mía. Como estaba. Pero bueno, estiras un poco. Descansas, tranquilo. Y se acabó. A seguir. Los chicos de Durango han tirado para adelante. Me han dicho, nos quedamos aquí contigo. Digo, no. Porque total, no vas a arreglar nada. Ahora les voy al alcance. Y me tomo una cerveza con ellos. A la llevada. ¿Qué tal chavales? Estoy en el kilómetro 40 de avituallamiento. Más o menos así. Bueno, me he parado a ayudar a un chavalín de 22 años que ha roto la cadena justo delante de mí. Y luego me he resbalado. Cuando llevaba la bici de la mano en una subida. Madre un tirón. Estaba ahí estirando 10 minutos. Pero ojo al loro. Que no estamos tan mal. Estoy vivo. Cuando leáis esto seguramente estéis en meta. Pero estoy bien. Venga chavales. Que cosas peores me han pasado. Estoy en el pozo, ¿no? Pero estoy en un pozo que tampoco es tan hondo. Seguimos aquí. O sigo yo. Bueno, hay más gente, ¿no? Pero ahora mismo estoy solo. Sigo metido aquí en la selva de Irati. Y físicamente después de este verano. Que me he bebido todos los botellines habidos y por haber. Pues físicamente estoy fatal. Pavel dice que estoy en el pozo. Una mosca. Pero es un pozo un poco ficticio. Un poco relativo. Esto lo revierto yo a la situación en cuatro semanas. Es un pozo ficticio. Como cuando se cayó Timmy Abdul en el pozo de Springfield. Me llamo Timmy Abdul. Acababa de cumplir seis años. Eh, ¿qué pasa? Un tonta y no es que se ha caído al pozo. Me llamo Timmy Abdul. Era todo mentira. No era Timmy Abdul. Era el walkie-talkie de Bart Simpson. Pues ya está, joder. Si Timmy Abdul pudo salir de ese pozo. Si Bart Simpson pudo salir de ese pozo. Ya esto me pongo. Ya hay que ponerse ya propósitos nuevos. Y también dieta, ejercicio, un libro diario, plantar un pino. Bueno, lo que se hace en el nuevo curso. Nuevos propósitos. Hay que ponerse en forma Mario, eh. Hay que salir de ese pozo. Si pudo salir Timmy Abdul. Y si pudo salir Bart Simpson. Puede salir Mario. Lo he dicho. Estoy en el pozo. Pero la marcha en general. La ir a ti está. Una maravilla. Una maravilla. Luego ves a la gente en los habitallamientos. Tranquila. No llevan prisa. Joder. Vienen a ver. A disfrutar del día. Aquí con la bici. Y es como debe ser. Voy para adelante. Intentando salir de este pozo. Ficticio. Ficticio. 50 kilómetros. 2.000 metros de nivel positivo acumulado. Clavaos. Último avitoramiento ahí dentro de nada. Voy aquí con... Marc. De Castellón. De Castellón. Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo? Está muy chulo. Muy chulo, eh. Es una pasada. ¿No se ve todos los días? Seguramente no lo tengamos en Castellón esto, ¿no? No. Yo veo en el Valladolid y tampoco lo tenemos. Bueno, Marc. Un saludo para la gente de Castellón. Venga. No, no, no. 57. Sí, 56,7. 56,7. Voy aquí al lado con un chaval de... Un chaval, ¿no? Bueno. Te has hecho un chaval, joder. De Donosti, ¿no? De Donosti, Donosti. ¿Te llamas? Miquel. Miquel. Bueno, la Gati bien, ¿no? Dura, ¿eh? Joder. Se está atrasatando. Sí, macho. Son las 3 y media de la tarde y todavía quedan 20 kilómetros. Es que esto... Graba el colega que es el que me hace pasarlo mal. A ver. Ahora me atraso. ¿Dónde está el culpable? Culpable ninguno. Vaya. De Donosti también, ¿no? De Donosti. De Donosti. Bueno, pues al lado. Bueno, pues bien, ¿no? Sí. Bueno, pues... Un saludo para la gente por allí, ¿no? Sí, sí. Pero no estoy desde Zurqui. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ahora chicos. Bueno, pues esta Irati se está empezando a acabar ya, ¿eh? Tenemos por allí. Montaña, 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 montaña. Estamos aquí, señoras, en medio de un pico. Rodeado de mil montañas. No te puedo decir dónde estoy porque... ¿Dónde estaremos? Pega el aire. Esto está a 1.524 metros de altitud. No sé si se me escucha con este aire, porque hace muchísimo aire. Estamos en la última bajada. Una bajada un poco libre. Está aquí bajando la gente. Mira. Otro. Es una bajada libre y allí... Allí se ve otra la vía. Allí está la meta. Venga. Venga, no os matéis. Vale, chocan fuego. Qué rápido este, tú. Hay que llegar hasta allí, hasta ese pueblo. Es como una bajada libre ya esto. Y yo, al menos, las que son más empinadas las voy a bajar bajo de la bici, porque tengo las patas ya jodidísimas. Ahí se puede bajar bien. Y luego el resto yo creo que se puede bajar bien. No loco este cacho. Venga, cuidado, eh. Bueno, vamos a por ello, que ya se ve la meta. Se ve ahí el pueblo. ¡Oh! Bueno, cinco de la tarde. Plaza de Zaragoza. Un calor. ¡Zaragoza, dices! ¿Eso no lo has oído nunca? Ven y te lo pego al perrote. Aquí están estos dos que han llegado sobrados. Sí, sobradísimos. Hora y media que llevan aquí. Bueno, pues estoy en la meta. He cruzado la meta. Lo he terminado. Yo sabía que no era la mejor fecha para meterte esta paliza. Pero te lo hemos hecho, joder. Ha estado muy bien. No, los paisajes bien. Eh, ni una p***a gota. Eh, impresionante, eh. Mira, bien. Habíamos pensado que iba a caer aquí en un universal. Bueno, pues nada, la Irati en general. Muy bien. El paisaje... Espectacular. Aquí está. Irati lo que tiene son paisajes y bosque. Métete por bosque y paisajes y subir allí a un sitio que aquello no tiene nombre. Y bueno, en general muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Mario. Para los que no me conozcáis. Para los asidos al canal. Mi nombre es Mario y este es Charlie. Y Pablo está aquí rompiéndome la bici. Bueno, pues nada. Nos despedimos. Esperamos que os haya gustado. Y si no os ha gustado, yo me he metido la paliza en balde. Adiós. 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 Y si no os ha gustado. Adiós. Adiós.